¡Sgoob les go! bienvenidos a un nuevo video para youtube, bienvenidos a una nueva enseñanza diaria, bienvenidos a un nuevo vlog hoy es entrenamiento de pierna, vamos a darle caña, entrenamiento de pierna brutal, vamos a darle desde las 4 y media despierto cultivando ese estado interno positivo, ganando cada día, llevando ese mejor hombre al mundo y es una puta locura como cada día yo trabajo en mi, invierto tiempo, dinero en mi mismo, energía, salud, energía salud en mí mismo para convertirme en ese mejor hombre, si mi mundo interno está bien, mi mundo externo está bien, si tú no tienes el físico es porque no estás bien, todo radica desde adentro y después hacia afuera, si tú no tienes el físico, si tú no tienes el dinero, si tú no tienes las cosas que quieres lograr es porque no tienes la mentalidad necesaria, no estás cultivando ese estado interno positivo desde adentro y es brutal cada día, si tú quieres conseguir la vida de tus sueños, quieres conseguir el físico de tus sueños, debes empezar a ganar cada día, debes empezar a ganar cada año, para ganar cada año debes empezar a ganar cada mes, para ganar cada mes debes ganar cada semana, para ganar cada semana debes ganar cada día, para ganar cada día debes ganar cada mañana, y cómo ganas cada mañana, tener una estructura a día, tener un programa en el cual tú te presentes cada día a una hora, fíjate una hora en el cual tú te despiertes y creas esa fuerza de voluntad, pongas tu palabra de que te vas a levantar a esa hora y nunca vas a fallar, porque yo fijo a una hora que me levanto a las 4 y media de la mañana, es porque me vas a sentir bien conmigo mismo, me vas a sentir esa plenitud y demuestro ese agradecimiento al Creador, demuestro ese agradecimiento a nuestro Señor de que por un nuevo día, por reventarme cada día, por eso es que tienes que fijar a una hora en la cual te despiertas y cada día tener esa estructura diaria, después cuando fijas una hora, crecimiento personal, libros, Napoleón Gil, mentores, invierte en ti, en libros, podcast, mentores, en algo de crecimiento personal, citas, libros que te ayuden a mejorar tu nivel de conciencia, te ayuden a cambiar tu perspectiva de que, porque tu perspectiva es lo que te ha llevado a la situación que tienes, a los resultados que tienes ahora, cambia tu perspectiva a través de libros, a través de citas, después ve al gimnasio, cambia tu físico radicalmente, presentate cada día a un programa estricto de entrenamiento y después a un programa estricto de alimentación, sigue tus macros, no falla tus macros ningún día, calculas tus macros, aprendes a comer, aprendes a nutrirte y empezará a cambiar tu físico radicalmente y es brutal cada día como yo busco ese estilo de vida, tienes que buscar un estilo de vida en el cual tú te sientas orgulloso de ti mismo, te sientas orgulloso y te sientas bien de ti mismo, te sientas orgulloso de ti mismo, de tu conducta, de tus comportamientos, de tus buenas intenciones hacia las demás personas y lleves el mensaje al mundo, es brutal, hemos salido a caminar y siempre me gusta salir a caminar por acá porque hay unas casas brutales, hay unas casas brutales y me gusta verla porque lo que tu mente puede ver, puede concibir y puede crear, lo puede atraer en su equivalente físico, todo lo que un hombre en su mente pueda concebir y crear, lo puede atraer en su equivalente físico, eso es como haces para creer y concebir, lo haces a través de la visualización, a través de lo que escuchas, experimentas, pero si tú no tienes nada, no tienes el físico, no tienes absolutamente nada, es una bendición, tu único objetivo en el día es experimentar lo que tienes ahora, si yo cuando tenía sobrepeso, cuando no tenía el físico que me gustaba, cuando me sentía mal conmigo mismo, mi único objetivo era experimentar no tener el físico, cuando yo experimenté no tener el físico y sentirme y estar feliz y agradecido experimentando no tenerlo, después me puse insatisfecho, yo dije no, a la mierda, tengo que cambiarlo, me presenté cada día al gimnasio y lo cambié radicalmente, si tú no tienes la vida de tus sueños, si no tienes la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, tu único objetivo en el día es experimentar el estar feliz y agradecido con lo que tienes ahora, pero insatisfecho con el deseo de que quieres más, quieres una casa mejor, quieres un físico mejor, quieres progresar masivamente, porque el ser humano fue creado para trabajar, crear, experimentar, más trabajo, más trabajo, el ser humano no fue creado para estar perdido en la vida, para estar en la oscuridad, no, el ser humano fue creado para trabajar más, para estar en la luz, para experimentar cosas nuevas y como haces para crear, cuando tú estás en momento de creación es cuando te sientes bien contigo mismo, cuando tienes esa paz mental, cuando tienes esa claridad mental, cuando no tienes esas nubes en tu mente, cuando no te frustras con nada, cuando cada día te presentas a situaciones incómodas que te hacen progresar, es brutal como cada día y vamos a meterle al entrenamiento, hemos salido a caminar a los pasos, hago un promedio de 6 mil pasos, que me hacen sentir bien conmigo mismo, hago cardio y vamos a darlo cada año, eso es lo que tienes que buscar cada día, buscar un estilo de vida que te va a hacer sentir bien cada día, vamos a meterle al esguere. Les go, les go, vamos camino para Inacio, vamos a reventar el entrenamiento pre-workout, vamos a darle caña, entrenamiento de pierna, vamos a darle brutal, una puta locura a estos días de pierna para reventarlo, para dar el máximo, para cada día acercarnos a esa persona que nos queremos convertir y vamos a darle caña. Y es una puta locura la reflexión de esta mañana y es totalmente cierto, sabemos lo que admiramos de las demás personas, por eso debemos obtenerlos. Vivimos en una sociedad donde el admirar a alguna persona con un físico, con una mentalidad, con unos hábitos, con el carro de tus sueños, con la vida de tus sueños es algo malo. Las personas en vez de sentir admiración hacia una persona que tienen los resultados, sienten envidia y la envidia es contracción, la envidia es una de las frecuencias más bajas que tú puedes sentir hacia una persona, tú debes sentir admiración hacia una persona porque la vida es un espejo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Let's go, let's go, vamos a salir a caminar a meter los pasos, brutal, una puta locura el clima que está haciendo cada día, winning, cada día ganando. Es brutal como cuando cada mañana te levantas con un deseo ardiente, con una ilusión de conseguir algo. Cuando te levantas hambriento, cuando te vuelves un individuo progresista, un individuo que solo piensa en crecer, en crecimiento y aprende a disfrutar del presente. Aprende a disfrutar de los bonitos momentos, de los buenos momentos, aprendes a disfrutar. Es una puta locura y con eso quiero llevarte un mensaje y es que era un error que yo cometía y un error que están cometiendo muchas personas. Y es que muchas veces queremos poner trabajo, más trabajo. El mensaje que nos han dicho es que cada vez buscamos más incomodidad, cada vez buscamos mayor riesgo. Porque creemos que eso es lo que nos va a hacer crecer. Porque eso es lo que nos va a hacer avanzar a nivel extraordinario. Y sí, está de puta madre porque muchas veces queremos trabajo, más trabajo, más trabajo. Y eso te puede hacer crecer masivamente, eso te puede cambiar tu perspectiva, cambiar tus pensamientos, cambiar tus sentimientos, cambiar tus acciones y cambiar tus resultados. Eso puede ser de puta madre. Pero siempre buscamos más trabajo, más trabajo, ponernos más incomodo, pero nunca nos paramos a reflexionar y agradecer por lo que tenemos ahora. Por el momento que tenemos ahora, por nuestros padres. Muchas veces pensamos que el mañana lo tenemos asegurado. Y siempre te voy a decir que el momento perfecto es ahora. El momento perfecto es ahora. No es en el ayer ni en el mañana. El mañana no lo tenemos asegurado. La vida es volátil. Tú mañana no sabes si te vas a levantar. Tú mañana no sabes si vas a tener una vida asegurada. Tú mañana no sabes si a tus sedes, queridos, lo vas a perder. Tú no sabes. Pero muchas veces las personas viven sintiendo que tienen el seguro el mañana. Y eso es un error que cometen muchas personas y el error que yo cometí es que muchas veces queremos poner trabajo, más trabajo, ponernos en situaciones incómodas, nos levantamos antes, comemos menos, más trabajo, ir más veces al gimnasio. Pero ¿cuándo nos paramos a disfrutar con nuestros familiares? Ayer yo me senté con mi madre a ver una película y nunca, hace tres meses, hace seis meses, hace siete meses que llevo con este proceso diario, que llevo cambiando mi mentalidad, cambiando mi perspectiva de cómo miro la vida. Nunca me había parado a ver una película con ella. Nunca me había parado a disfrutar de esos momentos con ella. Porque muchas veces queremos poner más trabajo, queremos darle la vida de sueños, queremos darle la casa de sus sueños a nuestros familiares, a los nuestros. Pero ¿cuándo hemos parado? Y sí, está de puta madre que pongas trabajo, pero ¿cuándo has parado a pensar y a reflexionar y agradecer por tenerla ahí a tu lado? Porque tu único objetivo ahora, que no tienes nada, tu único objetivo, si no tienes el físico, si no tienes la mentalidad, si no tienes el dinero, el físico de tus sueños, el carro de tus sueños, la casa que le quieres dar a tu madre, a tus familiares, tu único objetivo es experimentar y ser tu mejor versión para ellos. Disfrutar de momentos bonitos con ellos, de ser tu mejor versión. Tu único objetivo es eliminar todo aquello que te genera arrepentimiento, todo aquello que te haga sentir mal. Tienes que encontrar ese estilo de vida donde te hagas cosas que te hacen sentir bien, donde elimines todo aquello que te genera arrepentimiento, elimines todo aquello que no te haga sentir bien y empiezas a hacer cosas que te hagan sentir bien, sin comer saludables, sin construir un físico en el cual te sientes orgulloso de ti mismo, orgulloso de tu conducta, hazlo. Empieza a escuchar a tu conciencia, empieza a irte al camino de tu conciencia, pero nunca busques la suección. Si te gusta, si empiezas a tener una buena intención contra el prójimo, empieza a tener buenas intenciones con las demás personas, empieza a ayudar a tu madre, empieza a ser tu mejor versión en todas las áreas. Tu único objetivo es experimentar no tener nada, tu único objetivo es experimentar ser tu mejor versión ahora, en el presente, ayudar a las demás personas, tener una buena intención, calcular tus macros, aprender a comer, pero no obsesionarte, porque el problema es que cuando te obsesionas es cuando verdaderamente mueres, cuando te obsesionas es cuando verdaderamente pierdes ese niño interior, porque tienes que aprender a encontrar el equilibrio, un estilo de vida donde disfrutes del proceso, disfrutes del camino, disfrutes de lo que haces cada día, pero no te obsesiones, porque cuando tú te obsesionas, ¿qué es lo que pasa en el físico? Te obsesionas y llega la vigorexia, llega la imorfia corporal, empiezas a mirarte al espejo, empiezas a compararte con mucha gente, es que ay mire se tiene el físico brutal y no entiendes, y empiezas a frustrarte, empiezas a no entender la ley del ritmo, que hay un proceso para cada persona, que hay un proceso para cada individuo, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su cambio físico, su cambio de mentalidad, su cambio de perspectiva, para cada persona es diferente, y tú te empiezas a frustrar, porque tienes demasiada prisa por conseguirlo, tienes demasiada prisa por poner más trabajo, más trabajo, pero no aprendes a disfrutar del momento, no aprendes a disfrutar de sus familiares, no aprendes a disfrutar de buenas comidas, por ser todo estricto, por obsesionarte, cuando tú te obsesionas es cuando llega la vigorexia, es cuando empiezas a perder, te empiezas a perder ese niño interior, es cuando nunca vas a trabajar en ti mismo, en el dinero, cuando tú te obsesionas con el dinero, que querer conseguir más dinero, más dinero, más dinero, ahí es donde entran las personas que empiezan a robar, empiezan a tener malas intenciones, empiezan a poner su beneficio propio por delante de las demás personas, y eso es un error que tienen muchas personas, que empiezan a obsesionarse, no te puedes obsesionar, no puedes tener, debes de tener ambición, no avaricia, porque el error de muchas personas es que tienen mucha avaricia por conseguir el resultado, tienen mucha avaricia por conseguir eso, quiero conseguir el riesgo físico, quiero conseguir la mentalidad, quiero conseguir el dinero, y si está de puta madre que tengas esa, que tengas esa avaricia, pero no puedes confundir avaricia con ambición, debes tener esa ambición de conseguirlo, esa ambición de poner más trabajo, pero no avaricia, debes aprender a encontrar ese estilo de vida y disfrutar del momento, disfrutar de cada día, ser tu mejor versión, tener buenas intenciones, si tú sabes que salir de fiesta, tener vicios, comer comidas no saludables, comer comidas chatarra, te hace sentir mal, elimina lo de tu vida, empieza a añadir cosas que te hacen sentir bien, si tú sabes que es un entorno donde no te incitan a robar, te incitan a tener malas palabras, a tener malas intenciones, te hace sentir mal, elimina lo de tu vida, no importa que te quedes solo, si tú aprendes a subir tu valor, empiezas a convertirte en una persona que siempre necesitaste a su lado, te vas a convertir en una persona rara, pero vas a traer personas que quieren estar a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!